Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Aucayama y toda nuestra provincia de Guadalajara. Bienvenidos a una nueva edición de Líder Noticias correspondiente hoy viernes 8 de noviembre del 2019, año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Iniciamos el programa con un invitado, como ustedes ya pueden ver en nuestra página de Facebook y ya estamos en este momento con Rafael Mori Cárdenas, el expresidente de la Asociación de Músicos de Chancay y vamos a conversar con él porque se acerca precisamente la festividad del músico en todo nuestro distrito de Chancay, se van a desarrollar actividades. Rafael Mori, muy buenas tardes, por favor, un saludo al pueblo de Chancay, gracias por estar aquí en el programa. Muy buenas tardes Gina, el saludo para todos los radioescuchas de Chancay, de la provincia de Guadalajara, el saludo muy especial a nombre de la Asociación de Músicos de Chancay. Coméntanos por favor, cómo se han organizado este año para la festividad central. Bueno, este año la festividad está cumpliendo 50 años, entonces hay una comisión que está trabajando justamente por estos 50 años que se van a realizar, ya estamos en todo el repartido, ya iniciamos el día 6 de noviembre, hemos iniciado con las novenas en honor a nuestra Santa Patrona Santa Cecilia, las novenas van a ser del 6 al 14 de noviembre y el 15 y 20 estamos con lo que es este, el campeonato de fulbito, bueno. 15 y 20 de noviembre, el campeonato de fulbito, ¿no? Exacto. ¿Las novenas son en la Iglesia Matriz? No, estamos haciendo una novena con peregrinaje, o sea que la imagen está visitando las casas de las familias que están ofreciendo las novenas. La primera vez creo que se hace. Es nuestro segundo año, el año pasado iniciamos, este año es nuestro segundo año. Claro, ¿y qué tal? ¿Cómo es el recimiento de los vecinos? Bueno, la acogida, la acogida muy buena y sobre todo que estamos viendo que nuestros compañeros músicos también están participando de esas novenas. Cada año, bueno, veo que están llegando más, entonces eso es muy bueno. Claro, claro, ¿no? ¿Diario es una vivienda o...? Sí, sí. ¿Diario es una vivienda? No, el día, como te repito, el día 6 hemos empezado con lo de una familia, que fue la familia Chinchaychangan aquí. Ayer estuvimos, este, en la casa de la familia de nuestro amigo Juan Gallardo, que ofreció con su familia la novena. Hoy estamos en mi casa, mi familia está dando la novena. Y así, ¿no? Hasta el día 14 que vamos a estar con la novena. El último día justo va, nuestra imagen se va a Chancay, ¿no? Le ofrece uno de los músicos que vive allá, justamente, con toda su familia. Claro, ¿no? Bueno, ¿y qué tal? Este... Después nos indicas, es el campeonato de fulguito 15-20 de noviembre. Sí, es el campeonato de confraternidad en la cual participan grupos musicales de Chancay y también vienen nuestros compañeros de Guaral también que vienen con algunos equipos a participar. Claro. Coméntanos un poquito, ¿cuántos están participando este año? Mira, este, más o menos, bueno, lo que son músicos estamos ahorita personas y esperamos que se sigan sumando. Justamente también ahorita estamos, este año hemos realizado una actividad, la directiva central, en la realización de una paridad de la cual hicimos con la finalidad de obtener fondos para, este, la restauración de nuestras dos imágenes que tenemos, ¿no? Tanto la que peregrina como la que sale en procesión y también, eh, para iniciar nuestros trámites de registro público porque estamos camino a la, eh, reconocimiento jurídico de la asociación. Qué bien, ¿no? Una consulta, estas dos imágenes que ustedes tienen, este, ¿cómo la obtuvieron? Bueno, eh, la imagen que sale en procesión, eh, bueno, fue ya por gestión de los mismos músicos, este, eh, eh, bueno, antiguos, ¿no? Que estaban, eh, en este caso creo que era la familia Meléndez quien obtuvieron la imagen de Santa Cecilia que sale en procesión. La peregrina fue, eh, por una gestión de la familia Núñez, ¿no? Y ahí los tenemos, pues, ¿no? Claro, entonces son dos imágenes de Santa Cecilia que hay en nuestro distrito de Chancay, ¿no? Claro, está creo en el santuario, ¿no? Claro, la que sale en procesión está en el santuario por todo el año ahí, ¿no? Claro, claro. Y, este, bueno, ¿qué otras actividades? ¿Cuándo es el día central? El día central es el 22 de noviembre. 22 de noviembre. Coméntanos cómo van a celebrar ese día. Bueno, la programación para esas fechas es el 21, vamos a tener, eh, lo que es el armado del anda con la imagen, de repente estamos en la tarde y con, bueno, el acompañamiento musical de los compañeros. Terminando el armado se inicia el recorrido anunciando la víspera y la festividad, pues, ¿no? Por las calles del distrito. Con la imagen. Ajá. No, en este caso el recorrido será solamente la banda y el estandarte, ¿no? Y ahí el, después a las 7 de la noche, eh, será el, la misa de víspera en el santuario de la Virgen de los Dolores. Y ahí va a ser el santuario. Sí. A continuación, luego pasaremos a la Plaza de Armas para, este, iniciar con la Retreta y Verbena por, este, la víspera, pues, ¿no? Eso es el día 21 de noviembre, en la noche, Retreta y Víspera, este... A Verbena. Ah, Retreta y Verbena, ¿no? Sí. ¿En la Plaza de Armas? Sí, en la Plaza de Armas. Entonces, eh, víspera es 21 de noviembre, 7 de la noche, misa en el santuario de la Virgen de los Dolores, luego la Retreta y Verbena en la Plaza de Armas. Coméntanos la Verbena, ¿cómo va a ser? Bueno, hemos solicitado, hemos, este, estado invitando a distintos artistas de la localidad para que puedan participar en esta Verbena, ¿no? Y estamos, como todos los años, siempre, eh, a esperar, pues, las 12 de la noche también para recibir nuestro día central. Claro, ¿no? Es decir, al final, ese es estar, el objetivo es estar unidos, ¿no? En ese momento que llega la media noche, ¿no? Reciben el día 22. Sí, efectivamente, como todos los años, recibimos con todos los compañeros a las 12 de la noche y el abrazo por el día del músico, pues, ¿no? Claro. Bueno, ¿y qué tal el 22? ¿Cómo se organizan ustedes para el 22 de noviembre, que es la fecha central? Sí, el día 22 vamos a tener la misa central, ya en la Iglesia Matriz. Aquí ahora va a ser. Será a las 12 de la tarde. Luego, este, terminada la misa, inicia el recorrido procesional, también por las principales calles, ¿no? Con nuestra imagen. Terminada la, la, el recorrido, se inicia lo que es, este, la fiesta de confraternidad, ¿no? En este caso va a ser, este, en el local Jean Manuel. Bueno, ahí estaremos, este, y con el acompañamiento de una orquesta que va a animar todo el, la fiesta, pues, ¿no? Claro, claro. ¿Y ya se sabe qué orquesta va a ser? Justo estamos en eso, este, está trabajando la comisión. La comisión justo está haciendo toda esa gestión. ¿Y a quién se integra la comisión de fiesta? La comisión de fiesta está a cargo de, el presidente es el señor Juan Luis Chinchay, el tesorero es el señor Adrián Belén de León, secretario Fernando Flores Paz, y, bueno, el señor Miguel, Miguel Belgado Peinado, que es, este, el local. Claro. Ellos están trabajando en lo que es la realización de nuestros 50 años. Claro, ¿no? Y el tema de los fondos, porque al final todo esto requiere de cierta cantidad de presupuestos, ¿no? Claro, se ha estado trabajando, ¿no? Se realizó una actividad, una actividad en la cual, este, bueno, participaron todos nuestros compañeros músicos, y ya eso más, aunado a una cuota que están dando nuestros compañeros, ¿no? Para la realización de esta, de esta festividad. Claro. Bueno, ¿cuál es la importancia de esta fecha, este, Rafael Mori? ¿Por qué, este, veneran a Santa Cecilia? ¿Por qué los músicos veneran a Santa Cecilia? Santa Cecilia es una mártir, bueno, este, y que fue, pues, nombrada patrona de los músicos, ¿no? Por la vida que llevó, ¿no? La vida ejemplar que llevó, entonces, este, se la toma ya como ejemplo y patrona, pues, de los músicos, ¿no? Y la importancia del Día del Músico, bueno, es dar a conocer a la sociedad que el músico cumple una función muy importante dentro de la sociedad. No hay un evento donde no haya música, ¿no? Si vamos a una fiesta social, hay música, estamos en un evento de repente cívico-militar, hay música. Entonces, la música cumple un rol muy importante en la sociedad. Hay veces, y eso es lo que siempre yo le he dicho. Entonces, no podemos minimizar el trabajo del músico, porque es una de las funciones más importantes dentro de nuestra sociedad. Claro, ¿no? Pero, este, en el caso de Chancay, específicamente, parece que ha aumentado la presencia de personas que se dedican a la música. Sí, exactamente. Hay muchos jóvenes que están, este, están, lo que es, este, haciendo el tema musical, ¿no? Entonces, este, si hay un incremento de músicos en Chancay, como otros años, o sea, nunca he visto esto. Y podría atreverme a decir, de repente, que hay hasta una población más de músicos aquí en Chancay que en Guaral mismo. Sí, ¿no? Y, bueno, y a eso también hay que sumar que nosotros, como asociación, tenemos la tarea de buscar que esa juventud que viene, también formarla y buscar las vías para poder capacitarla también. Claro, son 72, 70 personas los que hicieron a la asociación. O sea, hasta el momento, y se siguen sumando, se siguen sumando más personas. Incluso hay compañeros como te digo de Guaral también que están sumándose a nuestra festividad y a la asociación, pues, ¿no? También que quieren pertenecer ya como a la institución. Claro, ¿qué se necesita para pertenecer a la institución? Bueno, ahorita, como estamos en este proceso de, como te dije, de trámite jurídico, solamente pertenecer y participar de esas actividades, bueno, para poderlo tomar en cuenta en todo este proceso. Claro, claro. ¿Cuál es la importancia de la música en nuestras vidas, Rafael Mori? Parece que es indispensable. Creo que no vivimos sin música, ¿no? La música, como te dije, cumple un rol muy importante y en nuestras vidas mucho más. Se conoce incluso que hasta la música la usan como terapia también para, ¿no? Entonces, este, es muy importante. Incluso a los chicos, este, que quieran desarrollar algo y la música los ayuda de repente también a veces cuando son personas muy cohibidas, no tienen, este, de quererse comunicar, entonces utilizan la música como un medio para comunicarse. Conozco muchos chicos que, por ejemplo, a veces son, tienen alguna, ¿no? Impedimento físico, pero por medio de la música ellos expresan, ellos se dan a conocer. Entonces, cumple un papel muy importante. Efectivamente, ¿no? Bueno, y entonces se acerca esta fecha, el 22 de noviembre, día de Santa Cecilia. Es una fecha a nivel mundial, ¿no? Sí, la fecha del Día del Músico es a nivel mundial. Claro, interesante. Entonces, 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, Día de los Músicos en Chancay. Está la Asociación de Músicos de Chancay, que están organizando diversas actividades, como ya lo ha dado a conocer Rafael Mori, presidente de la asociación. Rafael Mori, ¿algo más que quieras decirle a la comunidad chancayana respecto a tu labor dentro de esta asociación? Bueno, solamente invitar a toda la población a que nos acompañe en esta festividad, ¿no? A participar y que cada año seguimos creciendo con esta festividad, ¿no? Y que también nuestros compañeros músicos sigamos unidos. Como siempre les he dicho, las discrepanzas personales quedan de lado y trabajemos por el bienestar de nuestros músicos en Chancay. Queremos que nuestra institución vele porque un músico no se quede desamparado, sino que tenga el respaldo y decir, bueno, aquí está mi asociación respaldándome, ¿no? Claro, nos comentabas que lo que buscas es la formalización primero de la asociación. Exactamente, estamos en ese camino. Claro, y bueno, ¿cuándo más o menos se podría concretar eso? Justo estamos ahorita averiguando todo lo necesario porque hay que incluso convocar una asamblea general para lo que es los estatutos que debe regir nuestra institución y todo eso. Y luego eso, iniciar todos los tramites ante registros públicos que ya hemos estado averiguando cómo es todo el proceso. Y tenemos que buscar incluso un especialista que nos ayude a hacer toda la documentación que necesitamos, ¿no? ¿Es caro la institución en registros públicos? Más que todo en registros públicos no es muy costoso, más que todo es quien te ve, el especialista que te va a hacer todo el trámite, esa es la persona que más que todo te va a ver los honorarios de esa persona. Claro, ¿no? Y después de la formalización o la institución en registros públicos que ustedes están buscando como directiva, ¿qué otra cosa se podría hacer con un músico? Bueno, y ahí quisiéramos buscar la manera de tener un terreno donde podamos decir, tener la casa de músico, un lugar donde nos podamos reunir, un lugar donde podamos tener una sala de ensayos para todos nuestros asociados porque la verdad es lamentable. Y bueno, no sé si ustedes, al día a día que ustedes ven, a veces salen a las calles a cubrir una noticia, pero es muy penoso que tengamos que algunos grupos musicales tengan que estar ensayando en el curva del estadio, en las fueras del estadio, y a veces incomodar al vecino, que a veces dicen, no, oye, me están haciendo boya. No hay un espacio para que los grupos puedan ensayar, ¿no? Tanto los grupos, las bandas, las orquestas, los grupos de mariachis. Entonces, la asociación quiere buscar eso, tener un local donde se puedan reunir los que sean asociados y decir, aquí está un local donde tú puedas ensayar. Tener una sala de ensayo futuro porque eso es algo, de repente, un poco ambicioso, pero que no es imposible, ¿no? Y luego, pues, seguir implementando ese lugar donde podemos adquirirlo en algún futuro. Y también pensar en tener también un lugar en el Campo Santo, en Chancay, también para tener donde puedan entrar nuestros músicos, ¿no? Porque muchas veces ya nos ha pasado de que se fallece un músico y a veces los recursos no están. Entonces, lo que hemos estado viendo estos últimos meses es porque nos ha pasado que ya han partido compañeros, la asociación hemos tratado en lo posible de dar una cuota, al menos, para hacernos presente y decir que aquí estamos apoyándonos, ¿no? Claro, claro, ¿no? Es importante ese apoyo moral a la familia después de tantos años de haberlo dedicado a la música, ¿no? Exactamente. Claro, claro. Bueno, Rafael, háblanos un poquito de ti. Estás también en varias, estás en los mariachis, en la banda. Bueno, estamos, sigo trabajando ahorita con el mariachis de Los Ángeles de Guadalupe, que estamos ahorita, vamos a producir un videoclip, estamos trabajando. ¿Tú eres el director ahí, no? Sí, soy el director. Incluso estamos en eso, trabajando en la realización de un videoclip que, bueno, toma el tiempo. Claro. Estamos terminando también nuestro disco que queremos ya terminarlo, Dios quiera, y se podemos terminarlo el próximo año. A veces por las diversas actividades, a veces no se puede terminar porque requiere tiempo, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Y trabajando también en lo que es a nivel musical con bandas, ¿no? Por Lima, y también hasta con los muchachos de Tintoper, que también están ahí avanzando también, pues, ¿no? Justamente el día 7 de diciembre, los Tintoper están cumpliendo 23 años. Y justo también van a realizar una serie de actividades que, bueno, ahorita ya hay una comisión que está trabajando en eso. Entonces, este, estamos en eso. Y bueno, por otra hora también el proyecto coral con el que estoy trabajando también, y ahí estamos también retomando porque lo habíamos dejado en estampo ahí por diversas actividades. Entonces, estamos en eso. Claro, interesante esa dedicación que le das, ¿no? A la música, y este, aquí en nuestro distrito de Chancay. Unos saludos para la señora Chabela Mora de Ojeda, ¿no? Está viendo la entrevista en este momento. Un saludo para ella. Claro, claro. Bueno, felicidades a todos los músicos del distrito de Chancay. Rafael Mori, un mensaje quizás que le quieras dejar a este grupo humano aquí en nuestro distrito de Chancay a propósito de acercarse el Día del Músico, el próximo 22 de noviembre. A todos mis compañeros músicos, invitarlos a participar de las diversas actividades que hemos programado. Ya iniciamos nuestras novenas, así que seguimos invitando a todos a participar de los distintos días de novena, a participar del deporte también que se está organizando, de la víspera y fiesta, ¿no? Y confraternizar a todos y darnos ese abrazo de decir que somos hermanos en la música. Muchísimas gracias, Rafael Mori. A ti, Yenita. Hemos conversado en día de noticias con el presidente de la Asociación de Músicos de Chancay, Rafael Mori Cárdenas, que nos daba cuenta sobre las actividades por el Día del Músico y el Día de Santa Cecilia, el próximo 22 de noviembre en Chancay. Adelante, estudios. Gracias. Gracias.